Tengo ganas de mirarte en este momento Recuerda que eres tú la que me roba el sueño Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en este momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en este momento Te quiero besar Porque la verdad Yo Alejandro te recibo a ti Priscila como mi esposa Y me entrego a ti Y prometo serte fiel En la prosperidad Y en la adversidad En la salud Y en la enfermedad Así amarte y respetarte Todos los días de mi vida Yo te recibo a ti Como esposo Y me entrego a ti Y prometo serte fiel En la prosperidad Y en la adversidad En la salud Y en la enfermedad Y así amarte Y respetarte Todos los días de mi vida Amén Alejandro Bienvenido a la familia Estamos contentos de tener un hermano más Sabemos que vas a ser un perfecto marido Y compañero para Priscil Y lo más importante Que sabrás hacerla feliz En esta nueva etapa de su vida Como sé que ella te hará saber feliz Priscil Te ves hermosa hoy No puedo creer que hoy estemos aquí ya Mi baby sister Convertida en mujer Y vestida de novia Cuando siento que fue ayer Cuando jugábamos a las muñecas Y agarrábamos las muñecas de mamá Para hacerle la ropa Y ella se enojaba ¿Te acuerdas? Además de ser mi hermana Eres mi mejor amiga Has estado ahí para mí Cuando más te he necesitado Hemos compartido tantos recuerdos Momentos Hasta de ropa Maquillaje Y zapatos Ah no Zapatos no Porque no somos el mismo size Sino también Alejandro y Priscil Les deseo que Dios Colme de bendiciones Su nuevo hogar Que su nueva vida Sea llena de amor Salud Y felicidad Muchas felicidades Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!